¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este 6 de noviembre de 2024. Ayer al filo de la medianoche cuando yo les decía que se empezaba a votar en Estados Unidos para elegir un nuevo presidente, les decía yo que los dos candidatos eran malos, solo que entre los dos malos el mejor era Trump y que si yo hubiese estado en Estados Unidos y hubiese tenido que votar por ser ciudadano de ese país a uno de los dos candidatos hubiese votado a Donald Trump, porque Kamala era mala. No es un juego ridículo de palabras, es que es un desastre y la prueba es el estrepitoso fracaso que ha tenido frente a Donald Trump ayer. Era muy curioso ver, yo me quedé hasta las 5 de la mañana viendo por un lado la CNN y por el otro lado la Fox y era muy curioso observar los tertulianos que tenían en los dos lados los comentarios que hacían en un sitio y en otro. Ahora resulta que en Europa, España también lógicamente, se tiene un miedo atroz a lo que pueda ser Donald Trump por aquello de que muy probablemente trate de salvar el dólar que está en peligro e imponga aranceles bastante altos a los productos que se quiera exportar a Estados Unidos. La consecuencia es que tiene que hacer algo para pararle los pies a China y no va a ser de gran ayuda para los europeos. En Estados Unidos subieron las bolsas inmediatamente, subió el dólar, subió el bitcoin y sin embargo en Europa cayeron, la que más cayó, España. Porque además Donald Trump ha dicho que después de eso es difícil, complicado de hacer, pero ha dicho que se acabaron las guerras. Ahora, el acabarse la guerra en Ucrania es complicado y el acabarla en Oriente Medio, lo que está haciendo Israel en el Líbano, más complicado aún. Pero hay que recordar un par de cosas. En el anterior mandato de Donald Trump, les dijo a los europeos que ya está bien que Estados Unidos pusiera todo el dinero para la defensa en la OTAN y que los europeos se rascaran el bolsillo. Es lo que va a hacer ahora. Va a decir, oiga, si ustedes le tienen tanto miedo a Rusia, metan dinero en sus presupuestos de defensa para tratar de parar los pies a Rusia. No sé por qué extraña razón piensan en Europa que si se llega a una paz en Ucrania, que yo creo que sería conveniente, aunque ahí hubiese intercambio de territorios, no sé cómo lo harían, pero si se llega a una paz en Ucrania. Ucrania no sale beneficiada porque no se va a incorporar a la OTAN, aunque se podría incorporar a la Unión Europea. Yo no sé por qué extraña razón piensan que Rusia inmediatamente que logre la paz con Ucrania va a meter todos sus tanques y va a invadir Polonia. Es difícil de entender eso, ¿verdad? Porque Putin, como todos los dirigentes, podrá hacer lo que ustedes piensan que puede ser, pero tampoco es tonto. Porque a Putin lo que le interesa es vender su gas. El gas que llegaba a través del gaseoducto que iba desde Rusia a Alemania, el Nord Stream 1 y 2, y que se cargó a Estados Unidos para vender ellos después sus productos energéticos, es lo que hizo Joe Biden, a Europa, mucho más caro, y Europa está pagando todavía mucho más caro la energía de combustibles fósiles por haberse cargado esos dos gasoductos, pues Rusia lo que le interesa es vender, vender sus productos. A nadie le interesa estar a la torta limpia continuamente. Así no funciona el mundo. En nuestro canal de Patreon hemos subido una entrevista a Medvedev, que fue presidente ruso, y miren, conviene verla. Yo sé que mucha gente no es prorrusa, y que no piensan como yo pienso. Yo no soy prorruso, tampoco soy pro-europeo, y tampoco soy pro-Estados Unidos, porque no hay ni un solo dirigente mundial que sea una buena persona. Ahí siempre están mezclados múltiples intereses, y casi todos los gobernantes no actúan para tratar de hacerlo mejor para su país, sino para ellos. Y al final de esa entrevista en Medvedev, dijo que desgraciadamente en Occidente, Europa, Reino Unido y Estados Unidos, los rusos echen de menos políticos de altura. Porque si hay que negociar determinadas cosas, es mejor tener políticos de altura. En realidad puso a caer de un burro a los muchos ministros primeros, ministros británicos, que han ido sucediéndose uno detrás de otro, y así no hay forma de entenderse con nada. Nosotros tenemos ese acuerdo con RT, y lo hacemos porque, dado que en Occidente la prensa está prácticamente comprada y al servicio de la Agenda 2030, nosotros eso no lo vamos a permitir en la medida que podamos aquí. Desde luego, lo que ha hecho Donald Trump es una heroicidad, porque ha sido acusado de poco menos de un levantamiento civil cuando perdió las elecciones, que en verdad se las robaron. Después lo ha perseguido la justicia, ha tenido dos juicios. Después han intentado matarlo hasta en tres ocasiones. Debería tener cuidado Donald Trump y los republicanos, no sea que de aquí al 20 de enero, que es cuando realmente toma posesión como presidente, vuelvan a intentar matarlo. Después de todas esas fechorías con Donald Trump, ha conseguido arrasar a los demócratas corruptos todos. ¿Qué vamos a decir de Biden, de sus negocios en Ucrania, de Hunter Biden, ese que hemos visto vídeos con menores, con cocaína, llevando armas? Eso lo termina en la cárcel probablemente. Y que vamos a decir de Kamala Harris, que era horrorosa, una política horrorosa, y por eso cuatro años ha estado en la vicepresidencia, la han tenido apartada de toda responsabilidad. Pues lógicamente gana el Trump. ¿Qué les interesa a los ciudadanos estadounidenses? Que se deje de gastar muchísimo dinero hacia afuera, que se proteja sus productos y la economía de Estados Unidos y las fronteras de Estados Unidos. Porque eso es lo que va a tratar de hacer Trump, que además tiene mayoría ahora, en las dos cámaras. ha recuperado el Senado para los republicanos. Miedo. Pues seguramente miedo. A mí me hace mucha gracia a los políticos de izquierda en general. Pablo Iglesias dice que hay que ahora todavía ser más extremo por aquello de que el resultado no interesa para la democracia. Estos son... Los socialistas y los comunistas son unos demócratas de pacotilla. Pintan una situación con pajaritos de colores, nubes y arcoiris. Pero cuando se ponen después a gobernar son unos matracas, ladrones, asesinos, pederastas... De todo. De todo. Pablo Iglesias está en esa casta de políticos. Pero además aquí en Isla, en la Isla de Gran Canaria, también han salido políticos de izquierda que la elección de Donald Trump ha sido una mala elección porque peligra la democracia. Vamos a ver. Ha sido elegido democráticamente. Lo fue la vez anterior y lo ha sido ahora. Curiosamente, los cuatro años de Donald Trump anteriores, de 2016 a 2020, no hubo ningún conflicto militar. No creo... Cuando se fue por Corea del Norte fue a hablar con Kim Jong-un y se entrevistó con él, pero no fue a meterle mano militarmente. De modo que la democracia para la gente de izquierda es cuando ganan ellos. Si no ganan ellos, no hay democracia. Son una pila de bardagos impresentables. Que la democracia en España esté siendo tan cuestionada, la culpa exclusivamente la tiene la izquierda, que no son demócratas. Cuando ganan ellos, perfecto. Cuando ganan los demás, como decía Pablo Iglesias, alerta antifascista. Menuda colección de hijos de la gran chingada Partido Socialista Podemos Sumar. Por cierto, aunque ahora hablaré de la dana. Ione Belarra ha dicho que la reconstrucción de Valencia tiene que hacerse con dinero de las sanciones que haya que ponerle a Mercadona y a Inditex. ¿Y por qué hay que ponerle sanciones? Esta burra, porque es una burra. Tengo ahí un documento que firma para el tema de los consejeros. No sabe ni escribir. Es una burra, una cateta que está chupándose un sueldo impresionante cuando había que darle políticamente hablando dos tortas y mandarla para su casa por burra, por soqueta, por comunista, por idiota. O sea, empresas que dan trabajo a multitud de personas, empresas multinacionales españolas, hay que sancionarlas, porque como ella es comunista, prohibir, prohibir, y más prohibir, menos a ellos. Bien, al hilo de Astra Canada, al hilo de lo que ha pasado en Valencia, un científico del SESIC, madre mía, un experto climático del SESIC, ha dicho que hay que aprovechar lo que ha ocurrido en Valencia para acabar con todos los vehículos, todos los coches. Ya sé que el hombre vio muchos coches ahí amontonados y entonces hay que acabar con todo, porque la gana es consecuencia de los vehículos y de nuestra forma de vida. Y que los resultados de nuestra peligrosa e infernal forma de vida es lo que ha ocasionado la gana. Bien, para este mequeterefe asqueroso que no sé ni cómo tiene un título de algo científico, hay que decirle que gana, gotas frías se llamaban antes, ha habido siempre. Así que, como antes no se hablaba de cambio climático y no existía, esto es una pequeña noticia que habla también de inundaciones en Barcelona. En aquel momento no había cambio climático. dolor y desolación sobre Cataluña. Pueblos y campos anegados a consecuencia de la gran riada. La gravísima catástrofe ha cortado carreteras, se ha llevado puentes y arruinado fábricas y hogares. El dolor acusa la irreparable pérdida de centenares de vidas humanas. La cámara va recogiendo paisajes desolados, casas rotas, gentes atribuladas que buscan a personas de su familia entre los escombros y el lodo arrastrado por las avenidas. Aquí hubo un puente ferroviario. Los obreros se afanan en la tarea de ir desenterrando su estructura metálica. Los combados rieles sin asiento son mudos testigos de la catástrofe. Cálculos provisionales descifran las pérdidas materiales en miles de millones de pesetas producidas en siete minutos y medio que duró la tormentosa inundación. La obra de misericordia de enterrar a los muertos aumenta la tristeza y el dolor de las gentes abatidas por el infortunio. Mientras, en toda la nación se han organizado colectas. Las emisoras de radio trabajan incansablemente en llamamientos que no necesitan reiteración. El Palacio Barcelonés de los Deportes es el primer punto de concentración de donativos en especie que llegan constantemente de todas las provincias españolas y del extranjero. Es un movimiento unánime de afecto y hermandad entrañable y sigue también la labor animosa de recuperación que apenas ha dejado lugar al tiempo y a la pena. Son tan aniñados, tan infantiles, tan estúpidos que no hay por dónde cogerlos. No hay por dónde cogerlos. Y a toda esa gente porque si está en el CECIC le estamos pagando un sueldo a Ione Belarra, a este tipejo, a Pedro Sánchez, cómo no. Voy a hacer un paréntesis. Los parlamentarios canarios se han subido un sueldo, su sueldo un 10% y han pasado de cobrar dietas, media de dietas por parlamentario en 2023, septiembre de 2023, de 900 y pocos euros a 2.100 y pico euros. Es decir, se han subido las dietas un 140%. Cuando todo el mundo va a la cola de las cajas del supermercado y cada vez llena el carro con menos productos porque han subido los precios, estos sinvergüenzas parlamentarios canarios han subido las dietas y los sueldo. Paréntesis cerrado. Sigamos con el tema de la dana. Si hay un tipejo asqueroso por muchas razones, me lo parece a mí, repugnante por muchas razones, si hay un excremento persona, persona excremento, ese es más larga. Lo entrevista Ana Pastor y entonces Ana Pastor le pregunta cómo es posible que en un país moderno como España dentro de la Unión Europea no se sepa todavía el número de desaparecidos que hay en la catástrofe de Valencia. La respuesta de Marlaska es increíble. ¿Cómo es posible que en la España del siglo XXI a día de hoy no sepamos cuántos desaparecidos hay? Dar datos cuando objetivamente no podemos concluir razonablemente que esa cifra es la que es, y que son desaparecidos relacionadas con la dana, entonces nos parece un poco, diría, imprudente. Es decir, hay más de dos mil desaparecidos y Marlaska dice que no se da el número de desaparecidos porque no tienen constancia que los desaparecidos hayan sido por la dana, que a lo mejor dos mil tíos y tías y tíes han decidido coincidiendo con la dana la gota fría en Valencia desaparecer se han ido a Jamaica a lo mejor han ido a República Dominicana a Marruecos fuerte merluso hijo de la gran chingada de este Marlaska este tipo es juez este tipo ha sentenciado a personas este mequetrefe asqueroso repugnante discremento humano ha puesto sentencia a otras personas con esa calidad moral ética por cierto sigamos con la dana no les parece a ustedes yo no creo en la coincidencia no hay coincidencia las cosas se producen siempre por alguna razón no les parece muy curioso que el ministro Oscar Puente el que tiene a su cargo los ferrocarriles haya hecho unos días antes de producirse la gota fría de dana en el levante español haya hecho un seguro ha asegurado la red ferroviaria contra dana y gota fría ¿qué pasa? Oscar Puente sabía que eso es lo que iba a ocurrir y toda esa conspiranoia que hay que dicen que esto es un ataque de control climático contra Valencia es cierto ¿qué es lo que sabía Puente para asegurar justamente contra la dana la red ferroviaria pocos días antes de lo ocurrido en Valencia? por cierto dicen que hay doscientos y pico muertos yo digo que de ese aparcamiento que dicen que no había ni un muerto en ese aparcamiento de varias plantas no hay ni un muerto pero han desaparecido personas que trabajaban en ese centro comercial en ese aparcamiento de ese centro comercial Bonaire ¿no? allí dice que la policía ha entrado y que no ha encontrado a nadie ni vivo ni muerto no ha encontrado a nadie está lleno de coches pero no ha encontrado a nadie los camiones de la UME han estado por la parte de atrás sacando ¿qué cosas sacaban de esos aparcamientos de ese centro comercial que sacaban? yo tengo dos bastante conocidos que están en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado uno de ellos está allí y está diciendo que es una mentira total todo lo que está haciendo el gobierno está siendo blanqueado apoyándose en los medios corruptos los habituales Televisión Española La Sexta El País hay un montón de muertos si no hay tantos muertos y solo hay 207 muertos ¿por qué hay 144 forenses en ese sitio? ¿por qué hay decenas de furgonetas de funeraria? ¿le da miedo a alguien decir hemos metido la pata no avisamos con tiempo y ha venido lo que ha venido y hay tantos muertos y nosotros vamos a tratar de corregir el tema y vamos a ayudar a los vivos no están haciendo nada de eso todo lo contrario este vídeo que voy a poner ahora es policías locales impidiendo la entrada de un tractor que iba a ayudar le he tenido que quitarle el sonido porque me da vergüenza y como lo vuelva a ver aquí como lo vuelva a ver aquí yo bien último vídeo Pedro Sánchez la corrupción no es una persona pero siempre acaba teniendo cara no tiene ministerios pero luego hay ministros manchados por la corrupción una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos y un jefe de todo eso el actual presidente del gobierno las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país un presidente del gobierno debe ser un referente sobre todo moral para el conjunto de la sociedad pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es se está protegiendo a sí mismo señor presidente desde la presidencia del gobierno decida si sigue pensando en usted o en España pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia nuestras instituciones y nuestro país así que solamente le queda una salida honorable presente su dimisión oficial ante el rey no arrastre a España en su caída señor presidente dimita vamos a ver cuando cómo se puede sacar a Pedro Sánchez de ahí el gobierno de Pedro Sánchez social comunista está resultando tan funestamente es tan tan trágico lo que está ocurriendo con España con un gobierno como este que no sé cómo la gente no se amotina no como el domingo cuando le tiraban barro yo no sé cómo no se levanta alguien aquí pero ya en serio y cuando digo alguien no me estoy refiriendo a 10 personas ni a 20 ni a 5.000 ni a 100.000 cómo no se levantan millones de personas y dicen hasta aquí hemos llegado no lo entiendo en fin los vamos por ahí mañana espero estar con todos ustedes de nuevo aquí más o menos a la misma hora chau